Ya, 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 ganalo, todos, álcelo, 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 álcelo. Es una pregunta muy exclusiva. Dice el poncho. Dice el poncho que si quieren se te hace más guapo a todo el equipo. ¡Cada quien! ¡Cada quien! ¡Cantale! ¡Ey! ¡Qué rollo, Prada! Andamos en un nuevo video. Llegó el día de la posada, el día de la posada. Aquí ando con los chapos, los chapos del equipo. ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? ¿Tú más? Están igualitos los dos. Vamos a hacer aquí la posada, Prada. Aquí está la gente. La posadita. ¡Ey! ¿Qué? ¿Unos jueguitos de reto? ¡Adiós! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Un reto! ¿Eh? ¡Un reto! ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡Ele! ¡Ya es el viejones! ¿Este está bien puesta? ¡Salúdalo! ¡Salúdalo aquí! ¡Salúdalo a la clica! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Está lista la posada! ¡Acá están las mamás! ¡Vamos a tomar la foto de la posada! ya vamos a pasar la comisión con el que voy a comer con el joan y por acá la hermana los hermanillos fíjense que vamos a comer mamá miren nomás lo que nos vamos a comer ¿cómo se llama esto? ¿te tienes que bañarme? ¿eh? ¿cómo? ¿cómo se llama? ¿babacoa? ¿cómo dijiste? no me equivoqué mira donde están comiendo el chavalona y se ponen celosos ¿por qué no los grabo a ellos? la jumelona la jumelona está ¿cómo se dice? ¿cómo le dicen aquí en Guamuchil a la barbacoa? ¿eh? no, ¿cómo le dicen aquí en Guamuchil? ¿cómo? 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 ¿ya dijo aquí mi comadre? ¿cómo? barba siempre y mi compadre ahí lo está comiendo pizza a ver una mordida pues cómale comiendo pizza el señorón venga Johanna ¿a ti no te dieron? ¿y tú Damián? no te agarres si no ya va una pizza a ver, a ver, a ver Johanna ¿quién le quiere mandar saludos a quién Johanna? a usted que le mando ¿a quién le mando saludos a ellos? a Obed un saludazo para quién? para Obed para Obed el amiguito de compa Johanna a darle así pues saludos saludos carnal dile 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 profe, profe, usted le doy un saludo a mi primo a ver, mándale un saludo pues saludos al jesucito te apoya mucho la chullera saludos al compa jesucito, al tocayo es mi tocayo vamos a seguir comiendo ¿qué malo a ustedes? si le apuesto que yo lo intento y luego a la primera ¿qué le apuestas? a ver, a ver nada, no apuesto nada no, ella dijo que apostaba si no, no para, te tomas el vaso dice Justin que a la primera lo para a ver, a ver si no lo paras se tomó el vaso no, 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 tiene la artica tiene la artica, tiene la artica si no lo para apriétaselo a la primera, eh, dijo a la primera una bulla, una bulla ¡eh! ¡1, 2, 3! ¡Yo quiero! ¡Ale, dale! ¡10, 10! ¡2, 3! ¡Cuenten! 4, 5, 6 ¡Faltan 4! ¡Mira, mira a mi compadre en el cuadrado! ¡8, 9, 10! ¿Otro? ¿Quién se anima a un reto? a ver, que sea, Joan espérate si no lo para la primera ¿qué va a hacer? un bailecito, un bailecito va a rear ¡Nada! sí, sí ¡un bailecito, porra! si no se lo pasa a alguien más ¡eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! anda, matamos chomos estos ¡Mira, mira! ¿A mí ya llegó, pues? ¡Mira! quebralo, quebralo vamos a jugar la sillita de reto, vamos a ver quién gana y quién pierde aquí están los chavalones ahí está todo el ambiente míralo, míralo, míralo listo como ando la sillita para el juego arre arre, empezó, empezó, vuelta, vuelta no se van a empujar ni golpear así que chiste, no eliminar no, no, elimínala esa salieron dos, salieron dos la final no se vale jalar bailando, bailando, si no, no vale todavía no se acaba la música muerte súbita, muerte súbita dale DJ no se sientan hasta que no se acabe ya lo terminaste ya, 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 ganó el Noé todos, álcelo el Noé, álcelo álcelo, álcelo ganó, ganó, ganó chácalo el Noé chácalo el Noé ganó mi hijo yúste, 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 yúste yúste, yúste yúste, yúste ahí Jimmy se activó, se activó se activó las plebadas se activó allá no es la mamá también ahi ahí allá miralo, miralo mirá, mirá los pleb acontecendo penetración loque se no va a estar díaz Ay, ay, ay �심 el Diego yúste guau, guau, guau guau, guau guau, guau guau, guau guau a nivel de andrés mira esta vez como salta para el matachín pero este comandante hicieron que hicieron el primer número al armar andrés y andrés ya te quieran dar el cuñado Ya, 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 déjalo ¿Quién es tu cuñado? Ninguno Acá está A ver Poncho, ¿te dio el número o no? ¿Te lo dio o no? A ver Juro enamorado aquí Mira, ya le arreglaron el diente después de cuatro años ¿Sí, Andrés? Sí, sí A ver, a ver, a ver A ver, una salicita Allá Mira Salió gallo el Poncho, ¿por qué? El Poncho trae esto de prepa ¿Hasta la prepa? Mira, trae a una amiga mía de acá No, pero no ponga foto, una amiga tuya nomás va Mi mejor amiga es la de él, güey Pero yo te lo pedí ¿Eh? Yo lo traí Me arregló el teléfono, mi mejor amiga ¿Quién es esto? Está bien guapo Está guapo, está guapo Va primero, tiene de segundo, tercero y de primero de prepa ¿A qué año va Poncho? ¿A qué año va Poncho? A primero, secundaria y tres novia hasta de primero de prepa va Sí, de sexto de primaria Hasta de sexto también De kinder de la guardia Un saludo, un saludo para la hermana Landez A ver, ¿ustedes tienen novia? Estoy feo, profesor ¿Va para... ¿Para dónde va? ¿Para Colombia? ¿Para Colombia? Pero pues... ¿Me guardan los colombianos? ¿Cómo hablan los colombianos? No sé, la neta No aprendí ¡Colombianos! Mira, a ver si sabe si... A ver, habla como colombiano Ay, yo me leo, colombiano Ay, yo me leo, colombiano Ay, yo me leo, colombiano Mira, aquí está enseñando cuántas tienen, ¿no? Va a obligar a agarrar a una colombiana Va a obligar a agarrar a una colombiana Va a obligar a agarrar a una colombiana A ver, a la saco novia Ay, a ver, che, que ellos están haciendo algo Están tramando algo, ellos, ¿eh? Ey, no le quiten el número a mi abuela No seas malo A ver, Santiago, ¿tú? No, ¿eh? No, ¿eh? ¿No tienes? ¿Tú y Justin, tienes novia? Tres, tres ¿A no sabes tú, Andrés? ¿Y el de ahí? Pero cuyos, amigo No quiero que nadie le diga Arra, pues Simón ¿Cómo engorda un coche sin darle comida? Es una adivinanza ¿Cómo engorda un coche? Ey, tú no la digas ni tú ¿Cómo engorda un coche sin darle comida? No sé, ¿cómo? No, pues Usted no va a hacer tarea Usted no va a hacer tarea ¿Qué le va a decir a Yair? ¿Sabes qué me dijeron que te dijera a ti? Mira, ponte helado ¿Qué? Ponte helado Más, más, ven para acá ¿Para qué? El pelo, el corte Ponte heladito ¿Parece? No, paredes, esos arbolitos Dijeron de los que le echan a la comida china ¿Cómo se llama? ¡A brocolita! ¡A brocolita! Ay, Johan Johan me dijo una niña que te guste Y una niña que se llama Yaki Le voy a hacer una adivinanza A ver Ey, ey, cántale Le voy a hacer una adivinanza Cuñado de Yair Cuñado de Yair Cuñado de Yair ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Cómo la chupan? Ey, ¿qué es tu cuñado? No sé Dejó que se le pare el primer pajarito Con mi cuñado El André Cuñado ¿Cómo le dicen? Cuñado ¿Cómo? Cuñado 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 Están pesados ustedes ¿Qué dice Justine? Dice Santiago el Chaco Que le pidió el nombre a la mujer ¿A quién? Al hijo Se lo pidió a Gilberto Pero no quiso decir Que a él fue después La mamá La mamá La vida nos hizo amigos Pero el fútbol nos hizo cuñado ¿Cómo? ¿Cómo? La vida nos hizo amigos Pero el fútbol nos hizo cuñado Cuñado O sea Miren, miren Miren lo viejo Miren lo viejo Miren lo viejo Que placoso te mira Que placoso te mira Un saludito acá Como homie Como homie Así era Miren lo viejo Miren lo viejo Miren lo viejo A ver otra vez Otra vez Mira el Jimmy Miren lo Báilale Jimmy Aquí al profe Le acaba de sacar la espalda Porque no ha sido un pahuacho Ese plebido Jimmy ahora graba el poncho A ver qué opina Que opina Sobre la hermana No, pues está bien guapa Es bien negresivo Ahora vamos con la calle Ahora vamos con la calle Señora Lucía Dijo el ponchito Que está muy guapa Que opina Sobre esa opinión De poncho Está bien Está bien ¿Qué opina usted De esa conversación? ¿Qué tiene? Pregúntale ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Qué tiene sobre el poncho De uno al diez? Eh Le pregunté ¿Cuánto de uno al diez? Ocho 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 Pasó No reprobó Eh No reprobó Señores No reprobó No reprobó ¿Qué opina el poncho De uno al diez? Ocho Dice Eh Eh Profe El poncho no reprobó Sacó ocho Poncho Poncho Te dijeron que del uno al diez Era ocho Entonces no te reprobó Es una pregunta muy exclusiva Dice el poncho Dice el poncho Que si quien se te hace más guapo De todo el equipo Valió roña Ey Aquí está la suegra del poncho La hermana del Andrés Poncho Acaba de decir Que el más guapo De el equipo Eres tú Vamos a ver El terror de la sed El terror de la sed Te trae como cuatro locas Pero Eh Una de ellas Mi mejor amiga No me Eh Vamos a decirle que Él opina lo mismo Ey Digo que A él también Sería guapo Usted ¿Qué opina? Está bien Que está bien Y mira Aquí se lo traemos Siéntate Plevada Se encontró con la suegra Poncho Se encontró con la suegra ¿Cómo la ve a su suegra? ¿Cómo la trata? Mira Estaba guapo Estaba guapo Estaba guapo Su suegra ¿Cómo la ve con ese photoshop ahí Que se te va a gustar? Mira El poncho Es grande Pero lo hagas Abajo 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 Los tienen espantados Abajo 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 ¿Qué le echaste? Cacahuate Abajo Abajo ¿Qué trae dentro? Abajo 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 No se te va a soltar Andrés Los billetes, los billetes Allá están, colgados los billetes ¿Quién ganó los billetes? Nadie Se tiraron a matar por los billetes ¿Aguaraste tus billetes tú? No ¿Aguaraste tus billetes tú? No sé, ¿para qué hace emoción? ¿Aguaraste los billetes? Esto es lo que hablan Fíjalo ¿Aguaraste tus billetes? ¡Aguaraste tus billetes! yo no fui yo no fui el de amarillo que va de líquido a ver junta eso venimos a buscar bronca nosotros aquí a ver chaco es cierto que lo le pegaste un mandarinazo aquí mira el pobre enfermo, va hinchado para su cabrón aquí en corto te agarramos ya 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 era cura no le peguen salieron golpeados y todo pues se divertieron o no? si o no? yo estaba jugando fútbol y le metí el pie y en vez de que se cayera él yo me caí y me pegó un chingadón aquí a ver dónde? y aquí tengo un moretón aquí la raza pide que cante unos corridos pon unos corridos para cantar todo arre 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 pon unos corridos Diego dile uno ahí para que cante porque yo ya te olvidé que se escuche puede si me voy de vacaciones para Italia cada quien cada quien nos enreden cada quien miralo, 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 miralo le va a dar pues ya se acabó aquí la posa dinguis ya aquí la clica ya se está yendo aquí despido el video espero que se diviertan la pasamos muy agradable a Gimilana no le gusta salir en los videos despido el video Jimmy al rato ven para acá más cerca al rato al rato y un besito un besito para todas las chicas que te miran es que yo no soy bollito yo no soy bollito no, no es que no ocupa ese bollito es bueno, pide el video porque ya se acabó ahora ya se acabó bye dile bye al rato yo no sé que si no me cabe pero bye bye